hola 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 a todos cómo están pues muchos han tenido la oportunidad de ver lo que es el directo las pruebas del directo esta no les subí de youtube sino que la hago en vivo para que el que quiere entrar pues la vea la gran noticia es que mañana lunes mañana lunes vamos a estar haciendo pues lo que es el directo la hora va a ser en varias horas quizás haga dos directos o sin todo depende estamos usando la clase de apoyo con máscara colmillo el arma va a ser la gelson 45 pro nivel 7 que es la última con todo su equipamiento quiero jugar una partida batalla por equipo vamos a entrar a esa es la noticia chicos ya se que está al lado para subirles vídeo eso pero mañana todos mañana vamos a hacer el directo que les parece comenten me digan me en el directo ustedes mandan lo que ustedes quieran ver ahí vamos a estar haciendo los retos vamos a estar interactuando vamos vamos a hacer un gran directo que estamos iniciando que pasó oye pero o sea acabo de iniciar la partida y ya me están matando o sea iniciando la partida ya están ahí ya dándome dándome violín como dice bien lo que me está pasando es lo siguiente y es que no sé que tiene mi computadora que cuando lo que es esto sólo es granada que hay aquí ok pero que no mueren madre mía ni cuántas granadas ni cuántas granadas pero increíble granaderos que son acá venga 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 vamos vamos ahí va con granada es la con granadita es vas por ahí papu eh tengan yo también tengo miren miren una es increíble ahora mismo todos van con granadas mira son sólo tres ya los demás se han salido eh bueno chicos entonces ahí vienen ahí vienen y ahí vienen comence esas uno dos y triplete uff jajajaja lo he matado a los 3 fíjense lo del maos lo que me está haciendo no sé si lo han podido notar Tenemos uno Uy, ya me ha cuchillado Este ya me ha cuchillado Bien, lo que me está pasando es lo siguiente Que el mouse Me presenta el mouse en un lado Y la mira en otro Entonces por eso pues Me hace un poquito incómodo Venga, va uno Uff Bueno, vamos bien, 10, 5 Anda, que ya hay bastante de aquel lado Así que Venga Fíjense ahí como el mouse Lo tengo acá y la mira está allá Uy, bumble Alguien Alguien ha sacado bumble, vamos a meternos aquí A ver si Nos podemos cubrir Venga, venga Nos cubrimos acá, nos cubrimos bien Ah, pero es que el bumble era nuestro Pensé que el bumble era enemigo Bien Como pueden ver Pues Si se dan cuenta ¿Dónde están? Si se dan cuenta el paquete se ha quedado buggeado ya Venga, venga Venga, no ha muerto ¿Dónde está? Uff ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba ese? Llevamos 12 sales Bien, bien, vamos Vamos, bien Muy bien Muy buena Nos cubrimos Nos cubrimos Bien, están todos allá Miren, todos, todos, todos Pues bien, chicos Entonces en ese especial Espero, pues Poder, pues Están dándole No me acuchille, papu Están dándole Todas las informaciones Hablar con ustedes Interactual Eso es lo que Lo que espero Del directo Bien ¿De dónde me disparan? No veo nada Bien, hay uno acá Uff Están todos ahí todavía Bien, bien Bueno No está yendo bien En la partida No, no Es que no vaya tan mal Ahí lo ha cayó ese Uff Vamos, vamos Que están jugando Buah Bien Vamos por otro Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar, chicos Vamos Tengo que ganar ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde está? Ah, ya está buggeada Ya está buggeada Miren, el man se me va Para un lado Uff Con uno y ganamos ya Con uno y ganamos Venga, venga Venga, uno más Uno más Uno más Vamos Vamos Uno más Uno más No, 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 no No me lo puedo creer Uff Bueno, ganamos Como quiera ganamos bien Bueno, chicos Nada, esto es todo Y prepárense mañana En el especial Mañana Recuerden Mañana lunes Vamos a estar haciendo el especial Mañana lunes 18 Espero que Se den cita bien Muchas gracias amigos Y esto es todo bien Gracias